La paz la veo como el mayorito en la historia colombiana. Sé que la paz es algo que no se vive aquí en la tierra, a plenitud. La paz no solo depende de un Estado, depende de unas políticas y unas organizaciones, sino que la paz depende de todos nosotros. Yo veo la paz como un camino a veces difícil de andar, aunque el camino con mayor recompensa para el ser humano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!